Por medio de mi mamá, de ver una persona que se creció sin mamá, ella se quedó huérfana. Y ella es una persona que necesita mucho cariño, mucho amor, mucha atención. Ella demanda esa atención porque no lo tuvo cuando ella estaba niña. El papá tal vez se murió, pero la mamá, ese cariño de mamá, ese amor de mamá, ese sacrificio que las madres hacen, mi mamá no lo tuvo. Pero mi mamá trató de dármelo a mí y yo estoy aquí porque ella me dio todo ese cariño. Y ahora yo se lo estoy dando de vuelta a ella. Es como que los papeles se reversaron. No había alzado bebés, no había alzado, no tenía la experiencia y el proceso de aprendizaje con el primer hijo fue, creo que para él, más traumático que para uno mamá. Y como no hay una universidad que le enseñe a uno a ser mamá, también es a través de aciertos y errores. Porque creo que educar hijos es difícil, muy difícil. Y ya ese periodo pasó, ya lo que ellos son ahora es lo que se obtuvo de esa educación, tanto tiempo y ese trato inicial. Digamos, yo creo que una de las cosas más importantes para las mujeres es sentirnos seguras de nosotros. Y yo creo que esa es una característica que le enseñé a mis hijas, la seguridad, digamos. Yo creo que el hecho de ser más amigos, más compañeros, siempre guardando la distancia del respeto, siempre guardando la distancia de que yo soy la mamá y ellas son las hijas, acercan muchísimo más a la comunicación, a compartir, a saber cómo están ellas y ellas saben cómo estoy yo. Son seres humanos con carácter, con pensamiento, con posición en varias cosas, entonces yo disfruto muchísimo esa etapa en la que están. Y lo único que los siga llevando por camino es de ahí donde quiero que estén. Pero lo importante es que ellos vean que yo me equivoco, es parte del ejemplo que ellos quieren, quiero que ellos aprendan y que vean que uno no es perfecto, que los adultos, los padres también somos personas con sentimientos y que también cometemos errores y que vean después de cualquier error que uno comete, cómo uno lo maneja, cómo uno reacciona, cómo uno se vuelve a levantar. Y como todos, todas, ¿verdad? Por supuesto que no sé si tendrá que ir a pedir a pedir algún día por la misma educación que le di, pero aprendió a vivir en libertad. Aprendió a tomar sus decisiones y creo que eso es una de las cosas más valiosas. Gracias.